En calle Calatrava 32 de Ciudad Real, El Comendador. Un restaurante con ambiente donde comer o degustar un buen vino... ...o simplemente tomar una copa, se hace muy especial. Amplia carta de menús elaborados con los mejores aceites de la tierra. Restaurante El Comendador, un lugar a visitar en Ciudad Real. Reserva en el 926 03 64 52.